Ayer los cuatro socorristas poblanos y sus dos perros que viajaron a Turquía para apoyar en las tareas de búsqueda y de rescate tras esos terribles terremotos, fueron reconocidos por su labor. Los perritos Julie y Rex, así como Annette, Ángel Daniel, Miguel Ángel y Alberto, lograron rescatar a cuatro personas con vida y 33 cuerpos. Por ello, las autoridades municipales y Cruz Roja de México reconocieron y honraron su labor. La parte dura, la parte más sensible, pues evidentemente es lidiar con la pérdida, la pérdida humana, los seres queridos de la población turca. O a mí me contagiaba el sentimiento, la pena de la pérdida de esos seres queridos. Creo que esa es la parte más crítica, más difícil. Con mujeres sabemos que no se han cubierto el cabello, a lo mejor no se sacan el toallo suelto, se han amarrado. Y sobre todo el respeto a la forma en la que ellos se acercan con nosotros. Sobre todo ellos se dan cuenta de cómo nosotros vamos tratando y entendiendo su cultura. ¿Qué tarea desarrollaron hoy? Me da mucho gusto recibirlos en el estudio y les doy la bienvenida. Se encuentra conmigo en esta mesa de trabajo, Miguel Ángel Martínez González. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar aquí. Compartir un poquito con el auditorio lo vivido durante esta difícil operación. Y también, saludo, se encuentra al otro lado del estudio, Ángel Daniel Hernández. Él también es voluntario de apoyo del equipo USAR de Cruz Roja Mexicana. Y está acompañado por Rex, este maravilloso perro compañero de Yuli, que estuvo participando también en estas tareas de rescate. ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros este día. Platicaré con los dos, iré platicando con los dos. Primero, ¿qué encuentran a su llegada a Turquía? Como, digo, los dos son muy jóvenes y quiero suponer que nunca antes en su vida habían visto un escenario en esas condiciones. Miguel, ¿cómo se siente ver una condición de ese tipo como la que vive Turquía? Bueno, en el momento de la llegada se vive un poco de nervios, de miedo al no saber a qué nos enfrentamos, a lo desconocido realmente. Anteriormente ya había tenido algunas participaciones en intervenciones internacionales. Sin embargo, con esta magnitud, de este tamaño de desastre, la verdad es que no, no había tenido esta experiencia. Se vive, se encuentra un paisaje pues de mucha soledad, mucha tristeza. La verdad, las personas viviendo afuera de sus casas, en tiendas de campaña, en la calle, en la banqueta, durmiendo a mi intemperie. A pesar de que estábamos a unas condiciones o en unas condiciones climáticas muy desafiantes, unas condiciones de grados bajo cero, de 14, 16, 8 grados bajo cero. En esas condiciones trabajamos, en esas condiciones está la gente desafortunadamente viviendo fuera de sus casas. Sin embargo, el agradecimiento y la cara de las personas al vernos llegar, al vernos bajar de un autobús, al vernos descargar nuestro equipo de los vehículos que nos asignaron para llevarlo a las zonas, es impresionante. El agradecimiento real, la mirada, aunque no entendemos nada del idioma, la mirada de las personas nos dice todo, la mirada nos da un gracias total en ese momento de total, pues, desolación. Platícame, Ángel, ¿por qué participar en una tarea de este tipo? Es decir, y reitero el tema, son personas muy jóvenes ustedes como rescatistas. ¿Qué los lleva, porque también un rescatista, un socorrista expone su vida, qué los lleva a participar en una tarea de este tipo? ¿Qué los motiva a ser parte de un equipo de este tipo? Claro, bueno, de manera personal, pues, es algo en lo que nos hemos estado preparando por muchísimo tiempo. Entonces, realmente es mucho invertir en capacitación, tiempo de, por ejemplo, para los perros, su entrenamiento, y no sabemos si realmente se va a llegar a requerir o no, ¿no? Entonces, cuando se da una situación como esta, pues, obviamente es nuestro interés principal el poder aportar todo lo que nosotros hemos estado capacitándonos, entrenando y, pues, preparándonos realmente para poder ayudar, ¿no? Entonces, pues, básicamente sería eso, el poder aliviar el sufrimiento humano, como es uno de nuestros principios fundamentales. Y la otra, como dice Migue, pues, ya conviviendo con la gente de allá, el ver que son personas tan buenas, tan generosas, tan agradecidas, el generar vínculos y lazos tan estrechos con ellos, incluso de amistad, pues, también, ¿no? Nos da como que más motivación para ayudar y el cariño que le tenían a nuestros perros. ¿Qué le dices a la familia, Ángel? ¿Qué le dices a tu familia? Voy a Turquía, a un lugar al otro lado del mundo que está en las condiciones que todos hemos visto en pantalla. ¿Qué le dices a la familia y qué te dice la familia? ¿Tienes pareja, por ejemplo? Bueno, en este caso, con mis papás, que serían los principales, pues, interesados en que yo esté bien y todo, pues, ya entienden la función y el trabajo que realizamos. Y, pues, lo único que me dicen ellos es que, pues, cuida a Rex, ¿no? Es básicamente su única condición, que traiga de regreso a Rex sano y salvo. Miguel, platícame, viendo aquí parte de la tarea que desarrolla este equipo poblano, que forma parte de este grupo mexicano, a ustedes les toca rescatar a cuatro personas con vida y a 33 cuerpos sin vida. ¿Cuál es la diferencia emocional para ustedes de rescatar un cuerpo con vida y de rescatar un cadáver? Realmente lo único que cambia es la prioridad que le debemos dar, obviamente, al extraer a una persona con vida, ya que, pues, sigue con vida y debemos apresurarnos para tratar o intentar de mantener esta condición y las condiciones de salud lo mejor posible. La prioridad también para extraer a los cuerpos es muy importante, sin embargo, pues, no es como de primera fase. Esta fase la podemos o la tenemos que implementar después de haber descartado posibilidad de que existan personas con vida dentro de la estructura colapsada. Estas personas que ustedes rescatan, ¿de qué edades son? ¿Qué características tienen las cuatro personas que rescatan con vida? Infantes, menores, dos y dos personas adultas. ¿Niños o niñas? Niño, niña y adultos. ¿De qué edades más o menos? Ocho, ocho, doce y las personas adultas, desconozco el rango de edades. ¿Qué te dicen los niños cuando llega este equipo a sacarlos y los saca con vida? Realmente mi célula de trabajo no participó como tal en la extracción de ninguno de los niños, de los adultos sí, pero de los menores no. Sin embargo, pues, obviamente el equipo que llevamos de la Cruz Roja, la Fuerza de Tarea de Cruz Roja, conjunto con Marina, Sedena, obviamente la Fuerza Aérea que nos llevó, obviamente entre nosotros hay comentarios y pues siempre son comentarios favorables, agradecimiento hacia los rescatistas mexicanos que participamos en esta labor. Sí, desafortunadamente no me tocó estar presente en alguno de los niños, sin embargo, que realmente son lo que más te llega en ese momento, ¿no? O sea, el rescatar, sacar a una persona con vida a un niño, híjole, es mucho más fuerte hablando emocionalmente. Sin embargo, pues, estuvimos ahí presentes también con los adultos y pues es una emoción muy difícil de describir, muy difícil de explicar en este momento, realmente se tiene que vivir, aunque cuando nos pasamos entrenando ya muchos años, llevamos entrenando y preparándonos para esto, realmente no podemos saber lo que se siente hasta poder estar ahí. Ángel, cuéntame, Rex es tu perro, me refiero, es decir, el binomio ser humano, el binomio rescatista, perro, lo hacen Rex y tú, y si es así, ¿cómo empieza esa relación? ¿Cuándo empieza esa relación? Es correcto, bueno, todo esto empezó después del sismo del 2017, yo previamente tenía una perrita que se llamaba Luna, ella se retiró después del sismo del 2017, y es donde yo veo la necesidad de tener un nuevo perro, porque ella ya tenía ocho años en ese entonces, entonces yo necesitaba un perro joven, fuerte, y es donde decidí tener un nuevo ejemplar canino, que en este caso es Rex, y bueno, desde el primer momento, al principio mi idea era manejarlo como un perro de trabajo, pero pues el vínculo emocional surge de manera ya espontánea, al grado de que él vive conmigo, él se ha vuelto mi amigo, mi compañero, es parte de mi familia. O sea, vive contigo. Sí, incluso duerme conmigo, va a todos lados conmigo, de hecho eso también es parte de su entrenamiento, es muy importante que ellos estén acostumbrados a ir a cualquier lugar, y a estar conviviendo con mucha gente, porque precisamente, por ejemplo, ahorita en los escenarios colapsados, pues hay mucha gente alrededor, y eso no tiene que ser algo nuevo o diferente para ellos, por eso también necesitamos mucho el apoyo de la población, de que no les nieguen el acceso a los perros de trabajo a diferentes lugares, por ejemplo, centrales de autobuses, incluso si fuera posible, centros comerciales, es parte de su entrenamiento y es muy importante para ellos, entonces sí, ahí se requiere comprensión y apoyo de la sociedad, porque como salen algunos memes, tu perro no puede pasar, viene a salvar a alguien, ah, ok, que pase, entonces acá sí necesitamos comprensión de la gente, son perritos que no hacen daño, están educados, no hay ningún inconveniente con que ingresen a lugares. ¿Por qué hacen esto? Vuelvo a preguntar lo mismo. El espíritu de voluntariado ha estado en muchos de nosotros, en todo el equipo, desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, en lo personal empecé desde muy joven, abuelo rescatista, tío rescatista, primos, hermano, gran parte de la familia estamos inmersos en esta labor, en esta área, y pues realmente se me presentó una oportunidad muy grande, pertenecer al equipo usar nacional, y pues no la pude desaprovechar, estamos ahí, nos seguimos capacitando, y realmente es solamente amor al voluntariado, amor al altruismo, al apoyar, y al estar ahí en cuanto las personas más lo necesitan. Te pregunto, Ángel, te tocó, estando allá, conocer la muerte de proteo, de este elemento canino de la marina, si no mal recuerdo. Es de Sedena, sí. Ah, del Ejército Nacional. Ah, correcto. ¿Te tocó? Sí, 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 y de hecho, pues, por ahí me hicieron alguna pregunta de que si me había parecido exagerado el, pues los honores y los homenajes que le habían rendido, y yo creo que no hay manera de agradecerles a nuestros perros la labor que ellos realizan, ¿no? Yo creo que cualquier homenaje, cualquier tipo de ceremonia se queda corta, porque ellos lo dan todo por nosotros, ¿no? Entonces, realmente, pues, pues, es una, es una labor muy noble la que ellos realizan, es algo que no se, no se les puede pagar de ninguna manera, entonces, sí, yo considero que es digno de admiración, es un compañero más, eso es, eso es ya una regla fundamental en nuestro equipo, empezando por nuestro, nuestro jefe, Marco Franco, todos tenemos ya conocimiento de que cualquier ejemplar canino es un integrante más del equipo, si se requiriera una ambulancia, es un helicóptero para trasladarlos en caso de que estuvieran heridos, al igual que una persona, se haría, y, pues, mis compañeros del equipo, afortunadamente, pues, todos quieren a nuestros perritos, entonces, tenemos la fortuna de contar con el apoyo de todos, todo mundo está al pendiente de cuidarlos, de que si ya tomaron agua, de que si hay que cargarlos, de que si hay que moverlos, entonces, los perros son parte fundamental de nuestro equipo, y en una operación como la que tuvimos ahorita en Turquía, fueron lo que más ocupamos, y lo que más la gente nos pedía, que lleváramos a los perros, a las estructuras que habían colapsado. Les aprecio mucho a los dos, Ángel Daniel Hernández, Miguel Ángel Martínez Gutiérrez, voluntarios del equipo USAR de Cruz Roja Mexicana, a Rex, que ya anda dando lata por acá, les agradezco mucho, y el agradecimiento, vaya por esa entrega, porque hoy es Turquía, pero pudiera ser Puebla, es decir, simplemente pudiera ser Puebla en cualquier momento. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Cruz Roja Mexicana, y muchas gracias al resto del equipo.